¡Suscríbete al canal! Lleno de valor, juventud y vida, devoción y amor, como tú Felipe, llevaré la cruz para que yo siga, para que yo siga a Cristo Jesús. Te vieron correr chiquillo, ¿quién podía imaginar? El inquieto Felipillo a Jesús responderá, con un corazón sincero que pregona la verdad, y manos de misionero que prodigan caridad. ¡Viva San Felipe, lleno de valor, juventud y vida, devoción y amor! Como tú Felipe, llevaré la cruz para que yo siga, para que yo siga a Cristo Jesús. Renuncias a muchos bienes y destellas plenitud, de dones que siempre tienes, alegría y juventud. Carga por ti conocida, son los leños de la cruz, ofrenda será tu vida, al estilo de Jesús. Viva San Felipe, lleno de valor, juventud y vida, devoción y amor, como tú Felipe, llevaré la cruz. Para que yo siga, para que yo siga a Cristo Jesús. ¡Viva San Felipe, viva San Felipe, viva San Felipe, San Felipe de Jesús! ¡Viva San Felipe, viva San Felipe, viva San Felipe, San Felipe de Jesús! Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al Tepeyá Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno deja Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno deja Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Su imagen amada, su imagen amada se digno deja